Del regalo que Isabel I hizo al conde de Lester, Robert Dudley, solo quedan las ruinas, no así del jardín con el que el noble inglés intentó conquistar a la reina. Una descripción precisa del vergel escrita en una carta por un marchante textil permitió al English Heritage devolverle la vida. Para el director de esta institución, Simon Thurley, conseguir las variedades exactas de cada planta ha supuesto un gran trabajo de investigación. El objetivo de semejante esfuerzo, que quien pasee por este jardín perciba lo mismo que la joven reina, el murmullo del agua en la fuente de mármol que corona el mítico Atlas, los cantos exóticos de las aves que habitan la pajarera y la belleza y el aroma de rosas, claveles y azucenas. Entonces los jardines se leían como un libro y cada flor era portadora de un mensaje. Sin embargo, la declaración de amor del conde de Lester cayó en saco roto, pues aunque la reina siempre estuvo enamorada de él, renunció al matrimonio por el bien de su país. ¡Gracias!